Mira, condenado, que no te das cuenta de lo que está haciendo. Te están poniéndose lotos, se está vengando. Tú ocúpate del problema que tienes con Romina y vas a arreglar tu matrimonio. Con permiso, el desayuno está servido, pueden pasar a la mesa. Ya vamos, Quintino. Ahora, vamos a ver, Zayn. Vamos. ¡Yo no le disparé a nadie! ¡Déjenme! ¡Yo no he matado a nadie! ¡Deje de gritar! ¡Y quédese quieto! Limítese a contestar lo que se le pregunta. ¿Qué pasó, Matías? Hola, Félix. ¿Conoces a este hombre? No lo conozco. ¿Qué ocurre con él? El celador afirma que lo han visto rondando por aquí varias veces. Ustedes no pueden detenerme por estar visitando un cementerio. Eso no es ningún delito. Se le está deteniendo por portar armas, señor. Le encontramos un revólver en su poder. ¿Usted quiere decir que le pudo disparar a Pedro Millares? No menciones nombres. Ya te dije que debemos ser reservados hasta que el caso se resuelva. Tía, espero me entienda. Estoy muy impaciente por saber la suerte de mi hermana. Entiendo. Pero tenemos que ser prudentes para no entorpecer la investigación. Nadie debe saber qué fue realmente lo que pasó con Pedro Millares. Hermano, encontrar esa escopeta es una prueba relevante. ¿Y tú sabes dónde está? Tienes que declararlo. A ver, Juan, ya te dije todo lo que sé. ¿Por qué me voy a quedar callado, eh? Todo lo que sé, o supongo, de esa Romina, se lo dije a mi abogado. Tiene información detallada de cada movimiento que hace esa mujer. Ay, yo tengo hambre. Tengo un poquito de suelta. Buen día. Tío. Buenos días, Norma. Bienvenido. Qué pena llegar tan temprano, pero es que Juan insistió. Ahora, si me permiten, ya me arrojé. No, 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 Oscar, no, por favor. Quédate a desayunar con nosotros. Sí, tía, qué molestar ni que nada, qué rayos. Es el momento de estar juntos en familia. Siéntate, ¿eh? Yo digo que no conviene que se vaya en ese estado. Está muy nervioso. Tenemos que evitar que tenga más discusiones con él. Pero yo no estoy nervioso, Juan. Ya sabes. Mi papá tiene razón. ¿Por qué no te quedas? Desayunamos en familia, nos reímos un rato y la pasamos bien. Un poquito de respeto. ¿Respeto? Perdóname, familia, pero yo les hablé muy claro a ustedes dos y les dije que no quiera escucharlos y volverlos a ver. Un poquito de respeto. Bueno, yo me quiero enterar de qué está pasando aquí. Alejandra es una gran ejecutiva. Es la mejor vendedora. Y muy buena hija. No voy a quedar solo. Claro que no. Pero su mundo dará una inesperada vuelta. ¿Yo qué hice? Hasta que la plata nos separe. Martes 10 de mayo. 9 PM 8 Centro. Por Telemundo. Peacock streaming exclusive originals. Live sports, live events y las últimas movies. Así que si eres fan de pasión, miga premier and even more brand new originals, Peacock tiene tanto que amar. Comencemos con todos los papás que no son tan deportistas. Enfoquémonos en esos papás. Sonrisas, la caricia. Mira, Juan. Mejor que te lo cuenten ellos. Ahora sí me permites el miso. Eric, que huele. Lo siento mucho, no. Bueno, perdona, Juan. Nosotros lo solucionamos. Vamos a ir. Cuidado que puede ser feo. Sí, sí, sí. Tío. ¿Nos puedes decir cuál es tu problema con nosotros? Tengo nada más que hablar con ustedes. ¿Qué parte no entienden? Entendemos que estás rabioso con nosotros. ¿Por qué no aceptamos tu ayuda? Solo eso. Pienes que no confiamos en ti, ¿verdad? ¿Qué te hicimos a un lado? Eso fue lo que hicieron. Me sacaron a un lado. No le hicieron caso a mis advertencias. Como si no les importara lo que dijera. Está bueno. Hasta aquí llegamos. Sencillo. Conmigo no cuenten más. No está bueno. Quiero que sepan algo. Lo disparé. Esa noche, en el cementerio, fui yo el que le disparó al estacionista ese. Aún no sabemos si Pedro Millares está relacionado con delincuentes, si fue por un ajuste de cuentas o tiene algo que ver con la muerte de tu papá. ¿Tú tienes alguna idea? Lo que sé es que...